¡Para eso sí! ¡Sos van a estar para nosotros protegiendo! ¡No se ha dejado! ¡Aquí no se ha dejado de meterla! ¡Vamos! ¡No se ha dejado, no se ha dejado! ¡No nos retos! ¡No hemos matado, no nos... ¡No nos hacen falta para nosotros rigoros! Cerramos, cerramos! ¡¿ mengieburg o no les ha dejado de meterle los detentiones, залaces del retroceso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!